Bueno, ¿qué les vengo a compartir? En el 2020 íbamos a tener una CESI Conf maravillosa que no me acuerdo ni dónde iba a ser. Y bueno, pasaron cosas como por la pandemia. Entonces, le hicimos online y yo vine a compartir este experimento que fue hacer lo que se llama un porteo, que ahora vamos a ver qué es, simplemente en un spreadsheet. Después de eso, bueno, acá me estaba presentando yo un poco. Antes de eso voy a dar un mansplainer alert. Muchas de las cosas que están viendo acá, en realidad los equipos son mayoría mujeres. Yo soy como el nerd que hace las cositas de datos y ellas son las que hacen las cosas mucho más importantes. Pero bueno, como la vida es así de machista, acá estoy yo. Pero los equipos que están detrás de esto son mujeres muy potentes que trabajaron en todo esto. Entonces, la primera vuelta, que fue lo que conté un poco en 2020, fue el porteo por el aborto legal en Argentina, que fue en el 2018. Y que lo hicimos desde Economía Feminita, que es una organización que era las chicas que estaban en la foto anterior, donde trabajamos temas de género y economía principalmente, pero también política, derechos reproductivos, etc. El punto de partida era, teníamos... Una votación que iba a suceder, o sea, sabíamos que ese año se había presentado el proyecto de ley de aborto legal, entonces sabíamos que esa votación iba a suceder, y lo que queríamos entender era cuántos diputados y senadores, nosotros tenemos dos cámaras en Argentina, cuántos iban a votar a favor o cuántos iban a votar en contra. Ese era como el punto de partida. Obviamente no teníamos esa información. Lo único que teníamos era, bueno, la cantidad de diputados y senadores que tenemos y quiénes son. No teníamos los datos. No teníamos, obviamente, recursos como para montar un proyecto de investigación y entrevistar a todos los senadores y diputados, ni personas. Sí lo que teníamos era una comunidad, o sea, nuestros seguidores, nuestra comunidad de mayoritariamente mujeres y disidencias feministas, y un tópico importante que era el tema del aborto legal, que era algo que nos movilizaba mucho. ¿Qué hicimos? Una planilla de Google Docs, como todos nosotros hemos hecho en miles de nuestros proyectos, y pusimos todos los diputados, todos los datos que teníamos, la edad, el lugar donde nacieron, todos los datos que fuéramos obteniendo de esos diputados, que muchos de esos son datos públicos, otros son públicos pero no están todos organizados, y hay que ir a buscarlos y scrapearlos y conseguirlos. Y después teníamos una columna que decía si iba a votar a favor o en contra. Obviamente usábamos el verde para a favor, porque nuestra agenda dice que es algo bueno, y además el color verde es el del pañuelo. Así que coincide. Y lo más importante, el tipo de voto, y acá estaba la fuente. Nuestras reglas eran, nada de datos, ningún dato que íbamos a poner ahí le podía faltar la fuente, tenía que tener una fuente chequeable. O sea, si decía voto a favor, tiene que haber un link de un lugar donde ese diputado está diciendo voy a votar a favor. O votó a favor de una ley similar en su provincia. Algún dato que contraste eso. Obviamente, como consecuencia de eso, no íbamos a aceptar ningún dato que sea off the record. El tipo, a mí me dijo que iba a votar a favor. O nos dicen que, no, eso no íbamos a permitir, porque íbamos a hacer algo totalmente transparente, abierto y chequeable. Abierto comentarios. Abrimos la planilla. Primero la usamos entre nosotras. Voy a usar el femenino plural porque son mayoría mujeres. Lo usábamos entre nosotras para poner los datos. Y después dijimos, abramos la comunidad. Vieron que Google Docs, ustedes lo pueden compartir y abrirlo. Lo compartimos para que la gente pueda poner comentarios. Entonces, empezamos a recibir comentarios de nuestros seguidores y de la comunidad que nos iban dando datos chequeables. Y, bueno, después nosotros lo que íbamos haciendo era ver esos datos que nos iban pasando, si eran realmente válidos y cumplían nuestros requisitos, y los pasábamos. Lo que no nos hicimos cuenta era que en algún momento iba a entrar mucha gente a esa planilla de cálculo. No están preparadas para eso las planillas. Además, vos las podés publicar como web, pero nosotros no las publicamos como web. Compartimos el link. Entonces, la noche de la primera votación en diputados, tuvimos en un momento algo así como 4.000 visitas por minuto a esa planilla. Lo cual no debe... Alguien en Google debe estar mirando y diciendo, ¿qué es esto? Alguien está hackeando. ¿Por qué van a entrar 57.000 personas en rango de dos horas a una planilla a las 2 de la mañana desde Buenos Aires? Eran todas las chicas que estaban en el Congreso tratando de ver en el momento afuera qué era lo que estaba pasando adentro del Congreso. Fue tan interesante todo esto que, fíjense, lo que está acá atrás es una planilla de Google Docs. Mandaron un móvil, esto que ven acá es la captura de pantalla de la tele, Telefe, mandaron un móvil a mi casa a filmar la pantalla. O sea, los medios todavía no se dan, bueno, 2018, no se adaptaban a todo esto. Y yo les decía, pero escuchame, te comparto la planilla y mostralo vos. No, no. Y me entrevistaron a mí y yo estaba al lado de mi compu y les decía, ¿ves? Tenemos tantos votos a favor y tantos en contra. ¿Por qué pasó esto? Porque éramos los únicos que no estábamos siendo víctimas del lobby, porque los medios salían a decir, pierde, se pierde, no van a ganar porque no tienen los votos. Pero no mostraban los votos, no mostraban el chequeo. A tal punto que a las 4 de la mañana, fue una noche muy larga, algunos periodistas me escribían a mí que yo estaba sentado, las chicas obviamente estaban en el Congreso cagándose de frío porque era en invierno, pero yo estaba en la compu cargando los datos que nos iban pasando, que iban diciendo, porque la discusión fue toda la madrugada, y un periodista muy reconocido me escribió un mensaje de Twitter diciendo, decime vos cómo van. O sea, un periodista preguntándonos a nosotros. Porque sus fuentes eran off the record. Y el off the record era toda operación. Pasaban off the record falso, decían, no, porque este se va a dar vuelta. Y finalmente nosotros, durante toda la madrugada, dijimos que ganaba. Y efectivamente, a la mañana... No, no. Bueno, no importa. Acá vi un video lindo de las chicas festejando esa madrugada. Se ganó. Bueno, se ganó en diputados, después se perdió en el Senado, o sea que en el 2018 no pudo ser. Pero después salieron un montón de proyectos de datos en base a los datos que nosotros habíamos recolectado. No solamente la de la posición a favor o en contra del aborto, que además, usualmente también tiene que ver con otro tipo de posiciones de los diputados y senadores, porque el tema del aborto legal tiene que ver con derechos reproductivos en general, con derechos de las mujeres, etc. ¿Cómo? Ah. Entonces tuvimos, por ejemplo, la posición del aborto según la edad, la posición del aborto según el juramento de cuando asumieron. En Argentina, cuando asumen los diputados y senadores, hacen un juramento que puede ser por la patria, por la Constitución, por Dios y los santos evangelios, o por Dios, nada más. Son esas cuatro opciones. Obviamente, los que juraron por cuestiones más religiosas estaban más en contra, y los que juraron por cuestiones más constitucionales, digamos, estaban más a favor. Después, bueno, se hicieron un trabajo interesante de nodos, quién seguía a quién. Hubo varias cosas interesantes que surgieron de esos datos que obviamente siempre estuvieron abiertos y siempre los compartimos con toda la comunidad. Después, incluso, otras cosas que surgieron fueron estos datasets de políticos, de información de políticos, que esto es un paquete de R que hizo Guada González, que lo armó ella y se llama Políticos en Twitter. Y después, otra cosa que se armó, que hicieron otros chicos, nosotros no lo hicimos, pero lo hicieron en base a nuestros datos, esta página que ya activó al Congreso. Que la idea era, tomando nuestros datos, facilitar que la gente interactúe con los diputados y senadores y les reclame por diferentes vías. Esta fue la versión inicial. Después hubo una versión que se siguió usando. Eso fue 2018. Después, en 2021, creo, y en 2022, se usó para etiquetado claro, que fue una campaña que acá en México creo que también funciona, la de etiquetado frontal de los alimentos. Entonces, se usó la misma herramienta, que ya no tenía que ver con nuestro proteo original, pero usaron la misma metodología. Lo que nosotros dejamos abierto era hacer la planilla, hacer el proteo, solamente aceptar datos con fuente, y usaron esta herramienta en donde vos veías qué votaba cada uno, y tenías la posibilidad de reclamarle, mandarle un tuit, llamarlo, tenías el teléfono del despacho, etc. También se usó, perdón, acá, esta es la ley de humedales, que es una que todavía no salió. La ley de etiquetado frontal, sí, ya funciona. Los alfajores que traje de regalos ya tienen las etiquetas. Y ahí está la gente, esto es en un puente en el interior, reclamando por la ley de humedales, que todavía está pendiente. Sí, sí, después les paso todos los links. Entonces, ¿cuáles fueron los aprendizajes? Que el contenido supera mucho más la innovación. Nosotros con nuestra planillita simple, gratuita, y que la maneja Google, y que ni nos preocupamos por la privacidad, ni nada de eso, como que pasamos por alto un montón de cosas, éramos un referente mucho más importante que los medios que tenían muchos recursos y que estaban con sus agendas secretas que no conocemos, que está perfecto, pero en este caso no funcionaba. También hay una cuestión de confianza. Nuestra audiencia de ecofeminita confiaba en nosotros porque sabía cuál era nuestra agenda, sabía que éramos transparentes, sabíamos que teníamos un objetivo, entonces tenía esa confianza puesta en nosotros. Y después también, otros van a crear lo que nosotros no podemos. Todas esas cosas que yo les mostré, nosotros no teníamos recursos, y vinieron otros y lo hicieron, en base a lo que nosotros compartimos. Entonces, a veces, no hay que tratar de hacer todo uno, sino decir, bueno, yo hago lo que no pueden hacer los demás, que es conseguir esos datos, tener la comunidad de feministas, y otros harán sus otras cosas y otras herramientas que incluso después se usan para otros temas. La verdad que los colaboradores, o sea, nos llegaban gente, mucha gente que no conocemos y del interior del país, que muchas veces es lo más difícil saber qué opina un diputado de una provincia del sur que quizás no aparece en los medios nacionales. Entonces, alguien de esa provincia te tiene que contar, mirá, en la radio no sé cuánto dijo tal cosa. Y eso era fundamental. Bueno, esto, la distribución hiperlocal es fundamental. Nosotros somos todos muy porteños, estamos en la ciudad de Buenos Aires, Argentina es un país muy centralizado en Buenos Aires, y cuando uno necesita saber algo del resto del territorio, necesita gente en el territorio, y eso es fundamental. Bueno, en el 2020, por suerte, tuvimos nuestro aborto legal, pasó en la Cámara de Diputados y Senadores, acaban las chicas que incluso estaban con barbijo, estábamos todavía en plena pandemia, fin de 2020 fue esto, así que ya funciona y ya lo tenemos. Así que la segunda fue la vencida, eso se lo digo a los que sea que estén en países en donde todavía tienen derechos restrictivos a los derechos de las mujeres, se puede. Y después, la tercera vuelta, que es algo muy reciente, volvimos a hacer una herramienta, ahora sí la hicimos nosotros, no desde Economía Feminita, sino desde Democracia en Red, hicimos una herramienta muy parecida a esa de Activa el Congreso, que se llama Activa el Congreso, pero ahora no está funcionando. ¿Qué pasaba? Activa el Congreso, se hizo con un poco de fondos que se habían conseguido y era bastante cara de mantener y difícil más que cara, como complicada, por cómo estaba hecha. Entonces volvimos a hacer una mucho más simple, que directamente, ahora me pongo un poco técnico, no tiene backend, directamente toma los datos de la planilla y se usa para diferentes cosas, se llama presionar y se usa, por ejemplo, ahora tenemos una que es sobre la Ley de Bases de Jubilaciones, entonces vos entrás, acá tenés lo mismo, todos los diputados que votan y cómo conectarse, incluso uno le puede cliquear ahí y ya te da un mensaje prefijado, ese mensaje lo hacemos con inteligencia artificial en base al tema, entonces ya te da un tweet más o menos prefijado, pero te da varios, podés ir cambiándolo, porque vieron que si no, todos los tweets son iguales y parece un bot center, ¿no? bueno, no, ahí te arma el tweet, vos lo podés modificar obviamente y sigue el tema, mientras yo estaba viniendo para acá, otra comunidad quiso hacer otro de estos, así que si ahora se meten en presionar.com van a ver que hay dos, está la de jubilaciones que están haciendo las chicas de economía feminista y otra más sobre otro tema, del mismo tema porque estamos discutiendo las mismas leyes en Argentina en este momento, pero es súper simple de hacer, eso es lo más interesante, o sea, muy rápido, hagamos uno sobre este tema, bueno, dale, ¿qué necesitás? acá está la planilla, ¿tenés la planilla? sí, este es el formato, bueno, cargar los datos, ¿tenés los datos? listo, armemos una, así de rápido, sin pagar servidores y cosas y hay que deployar y qué sé yo, súper rápido. Esta es la planilla de ejemplos, fíjense los comentarios, esto es comentarios, comentarios, comentarios de gente que no tengo idea de quiénes son y están nuestros comentarios a veces repreguntando, pero ¿dónde conseguiste? A ver, tenés el link, súper interesante porque nos conectamos con gente que no sabemos ni quiénes son, pero bueno, si el dato es correcto, no me importa quién es. Y bueno, acá tenemos la planilla que la arreglamos un poco, la ordenamos un poco mejor y que sigue funcionando igual, vos tenés los votos acá, en este caso es la ley de bases que es una ley gigante que quiere meter el gobierno recientemente inaugurado en Argentina y estamos ahí tratando de ver. De casualidad me puse a buscar y dije, ¿qué onda el poroteo? La palabra poroteo, ¿de dónde viene? Les dije que le iba a explicar. Creo que es algo medio argentino, no sé si en otros países se usa, pero de pronto la usábamos, que es contar porotos, ¿no? Como cuando jugás un juego de mesa y usás porotos para contar. Porotos son las frijoles, claro, ahí está. Sería frijoleo, pero acá sería, dice, frijolero es otra cosa, así que mejor no. Y me puse, fui a Google Trends y puse poroteo. Y fíjense qué hermoso cuando vas a buscar un gráfico y te da la razón y usás tu sesgo de confirmación para decir, qué genio. Fíjense, aborto legal 2018 tenemos dos picos de la palabra poroteo, diputados y senadores. Aborto legal 2020, el pico de fin de año que fue uno más ancho porque fue mucho más cercano las votaciones. Acá tenemos, creo que este es el de ley de humedales y este es el de DNU que estamos ahora. Más chiquitos, no hay tanto engagement como en lo que es aborto legal. Tampoco está tan claro cuándo lo van a votar, así que estamos hace meses dando vueltas con eso. Así que, bienvenidos a los poroteos. El que quiera hacer algo de esto, todo es open source, todo el código está para replicarlo. Si quieren hacerlo en sus comunidades, no solamente tiene que ser nacional, puede ser provincial, local, puede ser para otras cosas. Digo, no inventamos nada, no es algo genial que descubrimos. Estamos usando una planilla de cálculo como todos nosotros. solamente que descubrimos que usarla de esa forma es súper hábil, muy rápido, especialmente para comunidades y organizaciones que no tienen recursos suficientes, que no tienen recursos técnicos y que muchas veces esto los frena. Es como, uy, no, tenemos que hacer eso, no. No, el valor que tienen es el contacto con la comunidad, el conocimiento del tema, el activismo, la confianza de la comunidad en ellos y eso es fundamental. Creo que tenemos que ir nosotros los más nerd técnicos hacia ellos o ellas o ellas y apoyar ese movimiento y darle fuerza a eso que al revés, ¿no? Como uno desde un lugar que no conoce el tema, no sé, humedales y si uno está en una ciudad donde no están los humedales y donde uno no sabe cuál es el perjuicio de todo eso, va a ser más difícil. Me excedí un poquito, ya está. No sé si hay tiempo, no. Ya está. Tenemos tiempo para una pregunta para que la siguiente ascensión empiece a tiempo. Al técnico, no lo vamos afuera. La primera es, ¿el spreadsheet se edita directamente o sea, está abierto a cualquier... Está abierto a comentarios para cualquiera y a edición solo a algunos y recomiendo que esos algunos sean poquitos, no uno porque te ves loco y no veinte porque los servicios sean de confianza. Pero sí, había un solo comentario para que la siguiente. La segunda es, ¿cómo al decir que ahí se sienta? O sea, como que alguien se acerca a ustedes y dice, como yo tengo conocimientos sobre este tema... Por ahora, el que llegue a nuestra puerta a presionar y diga que quiero hacer esto o vamos adelante, o si tenemos datos... No tuvimos un problema de cantidad todavía. Cuando sucede, abrimos. Y la última, ¿ustedes le han sido junto a la actualización de los datos de los senadores y diputados? Los datos de lo que votan con los otros datos. De los otros datos. Sí. En general, por ejemplo, lo que suele pasar es que cambian los senadores y diputados durante las elecciones porque hoy tiempo andan cambiando, renuncian. Bueno, sí, eso es un dato secundario que está bueno porque se puede utilizar para muchas otras cosas. El seguimiento de la tarea legislativa es muy difícil porque muchas veces no sabemos quiénes son, dónde están, los nombres, los partidos, las redes, cuáles son sus redes, si son las verdaderas, si son las bandas, bueno, es un tema complicado pero sí, hay que estar encima. Gracias. Dale, sí. Bueno, gracias y Andrés se queda hasta el final. Sí,